Hola amigos del periódico La Voz de Goicochea, hoy estoy hablándoles de un tema muy importante que es la parte espiritual, quiero hablar de la espiritualidad un poco, a veces nosotros necesitamos como alimentar esa parte espiritual porque somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu, pero viene la parte espiritual que es la llenura en nosotros que necesita ser alimentada y fortalecida para poder enfrentar el día malo, pero a veces no enfrentamos el día malo porque no tenemos fuerza, ya no tenemos fuerza, la fuerza se va, estamos débiles, no sabemos como salir de toda la situación en la que estamos porque nuestra espiritualidad está debilitada, entonces tenemos que empezar a alimentar la parte espiritual para poder ser fuertes y enfrentar el día malo, pero a veces va a venirte la tentación, te va a llegar la tentación a la mano y a lo mejor usted se va a comer esa tentación y vas a perder el anhelo del corazón, el sueño, ¿por qué? porque no pudiste resistir, porque no resististe al día malo y de repente tienes que aprender a resistir y poderte alimentar, 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 estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de una persona que alimenta su parte espiritual y que después de eso va a recibir una retroalimentación y va a poder resistir al día malo, pero si espiritualmente usted no está alimentado, no hay una fortaleza espiritual, entonces lo que va a pasar es que usted va a caer, va a debilitarse y no va a poder lograr más de lo que usted quiere, no va a poder lograr más de sus objetivos, porque usted no tiene resistencia, entonces la espiritualidad es muy importante en cada uno de nosotros, si usted está lleno espiritualmente, entonces usted va a lograr sus metas, usted va a lograr sus objetivos y usted va a ir al tiempo perfecto, hablo para ustedes Life Coach José Antonio Tabora.